Yo no veo a nadie comprando un disco de un alemán. Tiene que ser muy aburrido. Por eso el maestro Juan Carlos Calderón quiso hermanarnos en esta canción a México, a España, Argentina, Colombia, Ecuador, a toda esta maravillosa mancuerna latina y que siempre tenemos que defender lo hispano, lo latino y todas estas tierras que junto a ustedes tantos hicieron Claro que sí, porque somos hermanos y les garantizo que 600 millones de personas hablando este maravilloso idioma con el que les garantizo que no hay otro para decir a una persona que la amas, que la quieres. Y por eso tantos cruzaron aquí, hicieron de su capa un poncho y de su guitarra un charango. Para ustedes, la otra España. Con la tierra sus espadas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar. Oh marinero, oh marinero De su capa y de un poncho, de su quinta rancha Luego de su tierra, otra mar Eres la otra espada, la que duele en caña La batonera, eres la venta basada del fiel lugar La marinera, oh marinera Oh marinera Entre notas de guitarra, que se hablaba de su tierra Dentro de la venta, que se hablaba de su tierra De un día aún llora una niña Esperando que algún día se olvidó La marinera, oh marinera Oh marinero, oh marinero De su margen, la ven en la zona Que se hablaba de su tierra, que se hablaba de su tierra Eres la otra espada, la que duele en caña La batonera, eres la venta basada del fiel lugar La marinera, oh marinera Oh marinera, oh marinera La marinera, oh marinera La marinera, oh marinera Eres la otra espada, que duele en caña La batonera, oh marinera Eres la venta basada del fiel lugar La marinera, oh marinera Eres laörtenda, oh marinera De la patonera, oh marinera La batonera, oh marinera Necesita una limera, oh marinera De la estas espadas, que duele en caña De la batonera, oh marinera De la patonera, oh marinera Tienes la otra espalda la que reenca la marinera Tienes la peregrosa la de piedra la marinera Tienes la peregrosa la de piedra